Bienvenidos a todos, un día más a mi canal, soy KokeFMX y hoy os traigo un nuevo vídeo de Rival Kingdom chicos Y bueno, como veréis esta es mi aldea, tiene un aspecto bastante mejor que la última vez Ya que si alguno la recordáis del anterior vídeo, pues estaba un poco así como una aldea, un noob, ¿no? Un poco desperdigada, con los edificios un poco por ahí, pues bueno, esta vez la he colocado ya De hecho como veis tiene una forma bastante decente, la idea no ha sido mía, se la he copiado a un jugador que ataque Y me pareció una aldea bastante buena, de hecho creo que no le hice un 100%, no pude ni siquiera Porque la verdad es que la colocación de la aldea es bastante buena Y bueno, pues dicho esto, ¿qué vamos a hablar en este vídeo? Pues en este vídeo os vengo a explicar cómo funcionan los reinos Crearemos uno, como ya os comenté, un reino de suscriptores Os voy a explicar cómo funcionan las invasiones de reinos y también cómo funcionan los torneos Un vídeo muy interesante para todos aquellos que estéis comenzando y que queréis saber bien cómo funciona Y sobre todo para aquella gente que quiera meterse en mi reino en el que voy a crear Pues que sepa cómo van a funcionar las cosas y cómo va todo un poco Y bueno, pues dicho, después de dado la lata, pues vamos a empezar con la explicación Nos vamos al mapa Aquí veis, pues bueno, mi mapa, aquí veis que otro día en el torneo pues quedé el número 11 Y bueno, empezaremos por los torneos ya que lo he abierto Bueno, pues en el torneo se juega cada dos días y medio, cada tres puedes jugar un torneo A no ser que pagues diamantes y lo omitas Pues puedes jugar un torneo y en qué consisten los torneos Pues los torneos, una vez que tú le das a iniciar los 10 próximos combates que tengan Te cuentan los anillos que te dan, es decir, tus combates Vamos a combatir, por ejemplo, para que veáis un combate Aquí veis que no sé ni qué llevo racha, creo que he perdido la racha de 12 Warai que ya va Y sí, efectivamente la he perdido antes Y bueno, me dan tres anillos, ¿vale? Pues yo empiezo un torneo y gano ahora, pues me cuentan estos tres anillos, ¿vale? Vamos a arrasar rápido con el jugador este en cuestión Soltamos aquí todo Con el blue stack se te da un poco y solta las cosas un poco de coñazo, pero bueno Damos la cámara rápida, centramos la pantalla Damos cámara rápida y bueno, pues esto ya está hecho, ¿vale? Es primera racha de victorias, número uno, así que es súper fácil Y bueno, como veis me han dado tres anillos, ¿vale? Aquí lo veis Y bueno, pues cuando te dan tres anillos, pues te cuentan, se te suman Es decir, el torneo al final es, te da, tiene cuando tú comienzas, tienes 10 combates Los siguientes 10 combates, de hecho no eliges tú cuáles y cuáles, ¿no? Sino los siguientes 10 combates te suman todos los anillos que ganes Y te meten en un ranking con los que te compites con otra gente Y entonces, aquí en marcador, ¿veis? Dependiendo el número de anillos que has conseguido Yo por ejemplo conseguí 36 entre los 10 ataques Ya que pues yo más o menos hacía como me daban, como habéis visto, tres anillos por ataque El otro día no me daban muchos, ya que pues estaba comenzando Y a lo mejor había ataques en los que me daban uno Luego ya cuando llevaba mucha racha, pues a lo mejor me daban cinco Entonces, pues bueno, conseguí solamente 36 De hecho, perdí una batalla, así que por eso tenía aún menos anillos Y bueno, pues quedé el número 11 Y si quedas el primero te dan 125 anillos Si quedas del 2 al 14 te dan 65 Y luego por aquí ya te dan 25 Y más para abajo, no sé, te dan 15 Y bueno, pues 5 y bueno Que solo por participar, que es totalmente gratuito Pues te vas a llevar más anillos aparte de las lecturas que consigas, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues como veis hay gente de aquí que solo hizo una, un, dos, ejemplo este Uh, cancelar Eh, solo hizo dos batallas y consiguió 10 anillos Si hubiera hecho las 10 a lo mejor hubiera quedado por estos puestos Y a mí me vino muy bien para subir el 4 en general O sea, la fortaleza que me diga Porque me dieron 65 anillos Es algo muy recomendable que hagáis cuando, en cuanto lo tengáis Para ganar un montón de anillos, ¿vale? Simplemente es, pues, echar 10 partitas ya Como lo que hacéis diariamente Y, pues, participáis Y os podéis llevar, pues, un buen porrón de anillos, ¿vale? Ya os digo, a mí me dieron 65 anillos Que vienen, la verdad, muy bien Porque los anillos es un, algo bastante escaso, ¿vale? Y, bueno, también, ¿de qué os venía a hablar? Pues aquí de los reinos Aquí veis, tenemos la invasión de reinos y la de los reinos Voy a explicar el reino cómo funciona Este no es mi reino, no sé qué voy a crear yo Este es el reino en el que estoy yo metido ahora mismo como jugador Y, bueno, os voy a explicar de qué van los reinos Básicamente en el reino hay un rey Aquí vamos a ver el rey de nuestro, de nuestro este De nuestro reino El rey de nuestro reino Joder, macho, qué redundante todo Es Ricardo03 Ricardo III, se podría decir Luego tenemos la zona de la nobleza Que tenemos aquí, pues, dos Creo que es lo máximo que podemos tener Sí, tenemos dos lords Y luego, pues, somos un montón de plebeyos Que somos los de naranja Entre los que estoy yo, que aquí me tenéis, ¿vale? Y luego, pues, tenemos también un par de saqueadores Un centinela y un escudero Y en qué se diferencian estas posiciones Estas diferentes categorías de personas Pues, bueno, pues Está el rey, que es el máximo representante El líder del clan, por así decirlo El reino, joder, se le tiene que dar Y luego están los lores Que tienen una serie de ventajas Que suelen ser Las ventajas creo que son un 6% más de oro Sí, bonificación a obtención de oro de 6% Luego, los saqueadores Que tienen en este momento de 10 Y, bueno, pues, luego Llegamos que cada uno tiene una función, ¿vale? Y hay una serie de edificios Como veis aquí Que, bueno, pues, puedes ir mejorando Tal Yo, como veis, pues, ya he donado Pero, por ejemplo Bueno, este es de anillos Un segundo que busque uno que no sea de anillos Este creo que es de oro Sí, por ejemplo, ¿ves? Aquí, para subir Para mejorar los edificios Entre todos Hay que ir donando Oro o anillos, como habéis visto Y al mejorar los edificios Pues se desbloquean cosas Aquí, por ejemplo Tras 280 donaciones De 3.750 de oro Lo que conseguiremos Será que Suba el ayuntamiento De nivel 1 A nivel 2 ¿Y qué pasará? Pues que en vez de tener Dos lores Como lo tenemos hasta ahora Habrá una tercera persona Que puede ser lord también ¿Y qué es lo bueno de donar? Pues que al donar Nos dan Puntos de lealtad Los puntos de lealtad Para que no lo sepáis Pues los podremos canjear Por una especie de cofre En la que te pueden tocar Pues titanes Te pueden tocar recursos Te pueden tocar Pues un montón de cosas ¿Vale? Y con 5000 de lealtad Que si es bastante Pues te puede tocar eso Pero la lealtad Se consigue por todo Por donar Por donar tropas Por donar aquí En tu reino Por atacar En las invasiones de reino O sea, aunque parezca Que 5000 es mucho Se consigue bastante Rapidito Por así decirlo O sea, en una semana Seguramente te lo hayas conseguido Y bueno, pues un cofre De la semana más Que te abres En el que te puede tocar Un titán muy docho ¿Vale? Que eso siempre viene Y como veis aquí Pues pone El clavo ador principal La persona que más ha donado Y tu aportación ¿Veis? He donado 7500 Porque a esto la verdad No he donado mucho ¿Y por qué? Porque a lo que más donado A lo que más donan la gente Es a la granja Que de hecho veis He donado hace poco Relativamente poco ¿Y la granja qué es? Pues bueno La granja lo que hace Es que La tenemos a nivel 1 Como veis Cuando tú inicias un Un reino Puedes tener hasta 30 miembros Como pone aquí Es decir Yo cuando creé mi reino Vais a poder entrar 30 suscriptores Bueno, 29 suscriptores Más yo Y... Pero ¿Qué pasa? Que en cuanto subamos La granja Pues podremos tener 5... Podemos tener 35 miembros Eso significa 5 miembros más Y según vayamos Aumentando la granja Pues hará que Pueda... Nuestro reino Sea cada vez más grande No sé hasta cuánto llegará Y pues a mejor Podemos ser al final 50 personas o por ahí Así que si según yo creo El reino No podéis entrar No os preocupéis Porque a mejor Dentro de un tiempo Podréis acabar entrando ¿Vale? Y bueno La granja deciros Que es el edificio Que cuesta más barato Mejorar Es decir Creo que cuesta 2500 El resto pues Cuesta 3000 O cosas así O 24000 Bueno hay algunos Que son muy caros ¿Vale? Pero es el edificio Que menos cuesta Cuesta 2500 De oro Que es asequible Para todo el mundo O sea Una vez que has llegado A Fortaleza 4 2500 De oro Tampoco es demasiado Y es el edificio Que te va a dar Más puntos de lealtad Aquí he visto Que me he gastado Casi 4000 O 4500 Y me ha dado 75 Aquí solamente Por 2500 De oro Te dan 90 puntos De lealtad ¿Por qué está hecho esto? Bueno está hecho Para que todo el mundo Siempre done A lo que más a la granja Porque es lo que más De lealtad te da Y lo que más barato es Y así los reinos Vayan creciendo Porque es muy importante Que el reino crezca Y luego os contaré ¿Por qué? Porque además miembros Pues bueno Tienes tus ventajas ¿Vale? Pero bueno Como veis habrá otros edificios Como el portal Que también es un edificio Que es muy recomendable Donar Porque hará Que el nivel máximo Del portal del reino Pues va creciendo Y lo que hace Es que tú Cuando tienes tu portal En la aldea Digamos que lo puedes ir Mejorando para que Te donen más tropas ¿Vale? O sea Tú tienes un portal En tu aldea Que es diferente Que es de color morado Y lo puedes ir mejorando Para que te entren más tropas Entonces Al mejorar este edificio Lo que haces Es que tú puedas Mejorar más niveles De este portal Yo por ejemplo Ahora lo puedo subir Hasta el 2 ¿Ves? Y cuando Mejoré Subamos Al nivel 2 El portal de tropas Este Podré subir yo En mi propia aldea El nivel máximo Del portal del reino Al 3 O sea Podré subirlo al 3 ¿Vale? Y bueno Pues así hay que ir donando Y eso viene bien Porque a ti te van a dar Pues a más tropas Lo cual te interesa ¿Vale? Al final Tú donas al reino Pero para cosas Que te van a beneficiar a ti Por ejemplo Aquí Donas a la atalaya Que lo que ayuda Es a mejorar Bueno Son 90 Son 90 anillos Pero ¿Por qué? Porque Ver lo que hace Lo que hace Es que la bonificación A la salud defensiva Es de un 15% Es decir Tus edificios Son más tochos Es decir Tu aldea Por donar a esto Si cuando subiste Este nivel Va a hacer que sea Aún más buena ¿Vale? Lo cual es muy recomendable ¿Vale? Yo no voy a donar 90 anillos Porque sobre todo Me voy a ir de este De este reino Ahora mismo Para crear el mío ¿Vale? Pero bueno Como veis Es algo muy interesante Ya que hace que La salud de tus edificios Sea más alta Lo que va a hacer Que defiendas Mucho más fácilmente ¿Vale? Muy recomendable También subirlo Y bueno Pues aquí tenéis Luego Es un jugador Tenéis El campo de instrucción Que también lo que hace Es que puedas tener Más escuderos El campo De la casa De la guardia Defensores Y bueno Pues luego Ser defensor O escudero O ser Sacador Pues te da Una serie de ventajas Ser sacador Lo que haces por ejemplo Es que tienes Los sacadores Tienen una bonificación De oro al sacador Es decir Tú cuando atacas A un jugador Pues te dan más oro Te dan un 10% Más de oro Y lo que hace la taberna Es que aumentamos eso Por ejemplo Cuando subamos la taberna Del nivel Que está Que está al 1 La subamos al 2 Pues los sacadores En vez de tener 15% En 10% Pues te dan un 15% ¿Vale? Lo cual es pues Mejor para ellos aún Entonces bueno Pues vamos mejorando El reino Lo cual viene muy bien ¿Para qué? Pues para que el reino Gane fama Nosotros tenemos Fama del reino 17% Pues según vayamos Mejorando las cosas Pues el reino Tendrá más fama Y lo cual No sé muy bien Cómo afecta Voy a ser sincero No sé cómo afecta Que tu reino Sea más o menos famoso Pero creo que es Para el ranking O cosas por el estilo ¿Vale? Pero igualmente Tú donas al reino Para que luego el reino Te devuelva Bonificaciones O cosas por así Y te den puntos De lealtad Con los que te puedes Comprar cofres ¿Dónde te he comprado Los cofres? Lo voy a explicar Un segundo El vídeo se está alargando Ya Me estoy enredando Mucho a hablar Y a ver Aquí veis Vais al martillo Le vais a cofres Y aquí veis Cofre de lealtad De plata Y pone pues Probabilidad aleatoria De conseguir titanes O recursos Pues bueno Pues te puede dar Cosas tochas ¿Vale chicos? Lo cual pues está Bastante bien Y a ver Vamos a hablar De las invasiones De reino Aquí lo veis Bueno Si pincháis en En vez de invasiones De reino Pincháis aquí Donde pone Invasión de reino Abajo del todo De la pantalla Pues os pone La clasificación Es decir Como os dije Os conté La liga de reinos Pues es como una liga De 6 clanes De 6 reinos Que me diga Joder En las que pues Os enfrentáis Todos contra todos Y al final Serán unas puntuaciones Aquí veis Que el primero Pues al terminar La liga Se lleva 275 anillos Cada jugador Del segundo Y tercero 150 El cuarto 100 El quinto Lo que hace Es ascender De liga Bueno Los anteriores También ¿Vale? Y el último Pues el último No se lleva nada Que como veis Es mi reino Porque mi reino Es muy malo Muy malo Y aquí veis El calendario ¿Vale? Son 5 días Cada O sea Cada liga De estas Cuando tú quieres entrar El rey dice Vamos a entrar en liga Entréis en liga Y son 5 días De batallas Y aquí veis Pues el primer día Te toca contra no sé qué Y te viene el resultado De como habéis quedado El segundo día Te enfrentas a no sé quién Y te sale Como habéis quedado ¿Vale? Y bueno Pues vamos al Hoy es el último día De mi reino Y vamos al mapa De invasión De reino ¿Vale? Y aquí Como veis Hay un puente en medio Con un río Y a un lado Está tu reino ¿Vale? Aquí están Pues las defensas De tus jugadores No están todos tus jugadores ¿Vale? Siempre ponen un número De jugadores Para que sea equitativo El número de jugadores A un lado Y a otro lado Del reino Y como veis Pues está El rey El último El rey Siempre está ¿Vale? Y luego están Pues los centinelas Que los lores Que también suelen ser Los de mayor nivel Y están delante Pues defendiéndoles Como veis Entonces esto Va de El nivel más bajo Que es el nivel 5 por ejemplo Este jugador Luego va otro nivel 5 Otro nivel 5 Otro nivel 5 Un nivel 6 Otro 6 Un nivel 7 Un nivel 7 Un nivel 9 Y luego el rey Pues que el rey Supone que siempre Tiene que ser el de mayor nivel Pero en este caso Tiene nivel 7 ¿Vale? Porque fundaría El reino Y ya está ¿Vale? Entonces pues el rey Pues siempre va a estar Y tiene nivel 7 Y es el último Y como veis Pues bueno Pues tú empiezas aquí En el puente Y tendrías que enfrentar Al primer jugador Que como veis Yo ya le he vencido Y yo estoy aquí Para enfrentarme Al segundo jugador Aquí me veis Que bueno Me tapa el cartel Pero estoy aquí Y pone coque 10 mx Pues porque estoy He llegado hasta aquí Me he enfrentado al primer jugador Yo ahora me puedo enfrentar Al segundo jugador ¿Vale? Aquí vemos Exploramos su aldea La miramos Decimos Oh que bien Es muy tocha La ataco No me ataco Pido refuerzos Para que me los donen Y poder ir con más seguridad Y luego Pues decido atacarla ¿Vale? Según Aquí tenéis una cosa Cuando estáis en modo liga Que es la moral Si te derrotan Perderás moral Al quedarte sin moral Ya no puedes atacar Al de las rivales ¿Qué significa esto? Que tú puedes ir atacando Todas las veces que quieras Es decir Atacas al primero Le ganas Pasas al segundo Atacas Ganas Pasas al tercero Así está llegar al rey ¿Vale? Pero ¿Qué pasa si pierdes? Que si pierdes Pierdes un punto de moral Y cuando te quedes sin puntos de moral Pues ya no puedes atacar Entonces Si yo gano al primero Y luego pierdo contra el segundo Pues pierdo un punto de moral Que es lo que me ha pasado a mí Pero Si gano al segundo Pues sigo pasando Y paso al tercero Pero los puntos de moral No vuelven a cinco Se quedan en cuatro Entonces por ejemplo Y ahora me quedan cuatro oportunidades Para pasarme a este hombre A la base número dos Si me la paso en uno Pues muy bien No pierdo más moral Si vuelvo a perder Pues me quedarán tres de moral Ya mejor Luego gano Y paso aquí ¿Vale? Entonces vas consiguiendo moral Y vas pasando Que es lo interesante Y bueno Aquí tenéis el marcador Vamos 380 A 3890 Y diréis Vaya palizo Nos están metiendo También hay que entender Que esta gente Pone Vietnam Kingdom No sé Sean de Vietnam Todos No sé Si sí o si no Pero bueno Aquí en este clan La mayoría somos españoles Y nos estamos despertando ahora Y estamos jugando ahora Así que Como veis Yo no he jugado casi nada Y bueno Aquí veis de hecho Quien ha hecho Solo a Hemos jugado dos personas El primero que ha llegado hasta el rey Que son 375 puntos Y se lo ha ganado Y luego yo Que he ganado el primero Y ya está Porque tengo mucho menos nivel Que este otro jugador Esto está muy bien Porque veis La gente Por ejemplo Si hay gente que se inactiva en el clan Y no sabéis Si ataca o no Pues veis aquí en la lista Decís Vaya Pepito No ha vuelto a atacar O fulanito Mira Está a tope Y todos los días Mata al rey Se merece un ascenso En cuanto tenga una plaza De lord Se la doy a Pepito Porque es el puto amo ¿Vale? Y aquí veis Pues que en cambio ellos Pues se han cargado Todos nuestros reyes ¿Vale? Entonces ¿Por qué es importante Tener en muchos jugadores La diferencia de jugadores? Pues Muy Bueno No sé Es que no estoy del todo seguro No me voy a engañaros Pero creo que la diferencia La diferencia de jugadores Lo bueno es que Como cada jugador Tiene un ataque O sea Cada jugador puede atacar Y va por sumar puntos Es decir Yo he vencido al primero Me han dado 5 puntos Si venco al segundo Me dan 10 puntos Pues al haber más jugadores Aunque no todos Llegamos hasta el rey Y lo matemos Pues podremos sumar Más puntos Por ejemplo Si todos hacemos 5 Y somos 20 personas Y ellos hacen 10 puntos Cada uno Pero son solamente 2 personas Pues vale Habrán hecho 20 puntos Pero a nosotros Hacer menos puntos Pero ser más personas Pues habremos conseguido más puntos Y habremos ganado Lo que viene siendo la batalla ¿Vale? Aunque Hayamos hecho individualmente Menos puntos Entonces es importante Ser muchas personas Para ese factor numérico ¿Vale? Y bueno Pues como veis aquí También podéis ver Algunos que veis Que tiene debajo del castillo Una barrita verde Muy pequeña Es el número de Es la moral Que le queda Entonces por ejemplo Un jugador Que dices Joé Pepito es que Macho Está inactivo No juega Ha conseguido 0 puntos Pero a mejor que Pepito Tiene muy poco nivel Y como veis aquí A Robert Jab Tiene muy poco nivel Ha perdido ya 4 o 3 batallas Se ve en la barrita verde Pero ha jugado ¿Vale? O sea El chaval lo ha intentado No ha conseguido pasar Ni del primero Pero lo ha intentado ¿Vale? Ahí está Entonces tú lo puedes ver Y como el rey Dices Vale No está inactivo El chaval mejorará Pero está jugando ¿Vale? Entonces bueno Pues desde aquí Puedes controlar La gente que juega Y la que no Y también desde el reino No sé si el rey O todas las personas También puedes controlar Quién es la persona Que más dona O la persona Que no más O no dona tanto No sé si es apretando Sobre el jugador O O eso lo puede mirar Solo el rey Pero creo que me han dicho Que también se puede ver Cuánto dona cada uno No sé si es cierto ¿No? Bueno Yo sé que cuando me juegas Un edificio Si te viene la gente Más donadora Aquí lo veis ¿Vale? Sale una carita De los que más han donado Pero No sé ahora Si es una cosa Que solo puede ver el rey O no Eso no estoy seguro Pero bueno Con eso quedaría explicado Los reinos Y lo que viene siendo Las batallas ¿Vale? De reinos Aquí Pues nada A la final Vas venciendo ¿Vas venciendo Un tras otro? Llegas al rey Le vences Pues cojonudo Cuando vences al rey Que es lo máximo Pues has conseguido 375 puntos Para lo que viene siendo Tu reino ¿Vale? Y bueno Creo que es Espero haberos resuelto Todas las dudas ¿Vale? Ya os digo Cuando empiezas Una invasión de reinos Son 5 días Los que juegas Te enfrentas a 6 reinos Y luego el torneo Que se juega Cada 2 días y medio Cada 3 A no ser que Omitas con gemas Si te sobran diamantes Pues los omites Y pues te da Lo bueno es que te da Un montón de anillos Ya veis A mi me dieron 65 anillos Que Pues eso a lo mejor Son No se Si me han dado en un ataque 3 anillos O me dan 5 A veces a lo mejor Me han llegado a dar No que se Estoy en una racha muy alta Me han llegado a dar 8 Imaginaos Pues igualmente Es que A lo mejor Son 20 ataques míos O 30 ¿Vale? Dependiendo Lo bien o mal Que se me dé Pues Solo por jugar 10 ataques Tienes los anillos Que te ganas Más luego Pues a lo mejor Otros 65 Que la verdad Es que vienen muy bien ¿Vale chicos? Y bueno Habéis que tengo Racha de victorias 1 Mi racha de victorias Máxima es 14 ¿Vale? Creo que Si bueno Os pondré aquí En la pantalla La imagen De mi racha de victorias Y de hecho Os pondré también El jugador El pedazo de jugador Que me apareció Pensad que Yo tengo Tengo la fortaleza Al 6 Pero cuando me apareció Este jugador La tenía al 5 Creo O sea Era como mega imposible Era como Vale O sea Me acabas de cortar Toda la racha O sea a ver como peto A este tío ¿Vale? Y si lo máximo Es 14 Que he llegado Ponedme en los comentarios Que racha de victorias Es vuestro máximo A ver No me mintáis Y me pongáis No voy Yo he llegado A racha de victorias 20 ¿Sabes? Porque no es ningún concurso No es quien ha llegado más O quien ha llegado menos Solamente por curiosidad Y saber Cual es vuestra racha de victorias Y decirme Oye pues mira Llega hasta la 8 Tal Y tengo solamente La fortaleza al 2 Creo que está bastante bien Pues mira Solamente por Por saber Y bueno chicos Hemos vuelto a llegar Al jodido minuto 20 Como la otra vez Madre mía Sé que muchos llegasteis Y bueno Vamos a lo que todos queríais ya Que decís Joder Coque Te estás enrollando Como un cabrón Crea el reino de una vez Que a mi solo es lo único Que me interesa Es meterme en tu reino Y que te calles de una puta vez Pues bueno Vamos a crear un reino Y para eso Tenemos que salirnos de este Así que iba a despedirme Y bueno chicos Habréis visto un pequeño corte Y así básicamente Porque no me ha dejado Escribir desde el teclado O ordenador No sé por qué Y he tenido que crear El reino desde el móvil Y bueno Y encima La gracia de crear un reino Te cuesta 15.000 de oro Que yo pensé que eran 1.500 Porque lo había visto mal Y pensé que tenía oro Pero no He tenido que hacer unos cuantos ataques Y de hecho tengo hasta 6 runas Porque me han tocado 5 en un cofre Y bueno Aquí es mi reino Se llama Escuadra Roja Aquí lo veis Sí Sé que la mitad De los edificios Están en construcción y tal Cuestan muy poco oro ¿Vale? Ah no Se completa Ah Cuando tiene fama de reino 10 Bueno Tenemos fama de reino 7 Con crear otro edificio Me vale Creo que es ¿Veis? Bueno al principio Bueno ya Estoy quitando los edificios Yo ahora creo que esto lo tengo desbloqueado Ah no Sigo teniendo fama de reino 7 Bueno Según vayamos subiendo la fama Se van desbloqueando cosas Y bueno Os voy a contar un poco En Cómo van a hacer las normas En mi reino Va a ser muy fácil Tendréis que ser Participativos Y las invasiones ¿Vale? Si tenéis poco nivel Yo lo puedo entender Que vale No habéis podido derrotar a un enemigo Pues lo entiendo Pero Al menos que no siga Que no lo hayáis intentado ¿Vale? Podéis usar refuerzos Podéis usar Tropas del clan Y pedirlas Al menos Sigue intentarlo ¿Vale chicos? Entonces Pues Intentarlo Es lo que os pido Luego Ser siempre Participativos En cuanto a donaciones ¿Vale? Todo el mundo Hay que ir donando todo Donando aquí A los A los edificios Para mejorarlos y todo Eso tenemos que hacerlo Absolutamente todos Igual La persona Que yo vea Porque el rey Lo puede ver Quien dona Quien dona menos Creo Si la persona Que yo vea Que tiene menos donaciones Y demás Pues Igual Si no donáis Un mínimo Que no os pido Que estéis donando todo el día Pero Donar al menos Poco a poco Sobre todo a la granja Para que es lo más barato Para que todos Podamos Ir teniendo cada vez Más miembros Pues También será Motivo de expulsión Al igual que la inactividad Al igual que Si os piden tropas Y donáis Las tropas que no son Que para quien no sea Sepa Cómo se miran las tropas Aquí cuando tienen una tropa Vas aquí Voy a quitar esto Vas a Vas al Portal del reino Pinches aquí Y a lo mejor Aquí te vienen Que tienes arqueros Pinches sobre el arquero Y te pone Quien te lo ha donado ¿Vale? Las tropas siempre Va a estar a nivel 1 No sé si después Podrán estar a más nivel Pero aunque tú tengas Los guerreros al 3 Si intentas donar una tropa Te pone que las vas a donar 100 para 1 ¿Vale? Eso No es culpa vuestra No sé cómo se mejora Pero no pideis Guerreros de nivel 3 Porque solo los van a poder Dar al nivel 1 Creo ¿Vale? Entonces pero Y tampoco Pideis mucho Ballesteras Pideis sobre todo guerreros Porque los guerreros Son más baratos Las ballesteras son 5.000 Y los guerreros son 1.000 Nada más Entonces sobre todo Ahora que estamos empezando Pues no pidáis Yo quiero ballesteras Yo quiero ballesteras Yo quiero ballesteras Las ballesteras Las ponéis vosotros Y pedís guerreros Que son más baratos Y os los podemos donar Más fácilmente ¿Vale? Porque ya os digo Que son 5.000 de oro Ya cuando estás empezando El juego 5.000 de oro Es un buen palo Entonces yo prefiero Que pediáis guerreros Y pues Luego Los 4.000 restantes Que os sobran Los gastáis En mejora con el reino Y así ayudáis Y luego Pues eso Ser participativos Como veis Puedo ver Quien ataca más En el reino Quien no ataca menos Entonces yo os pido Que seáis participativos ¿Vale? Chicos Os los pido eso Y bueno Pues que no cumpla Pues será expulsado Y bueno Como sabéis Aunque al principio Seremos solamente 30 Pues si uno aumentemos La granja Yo diré Oye La granja la hemos subido A nivel 2 Se pueden meter 5 personas más ¿Vale? Uy estoy viendo Que guapo Si aparece el estandarte Aquí en En la fortaleza He puesto un lobo Ahí con un fondo Así Se puede cambiar ¿Vale? Dejadme en los comentarios Si os mola Y si no Pues ponedme alguna idea Diferente Pero vamos Que yo creo que está Bastante bien Y bueno pues eso Está el El reino Se llama Escuadra Roja Buscarlo Y en el mensaje Para meteros Ponedme que sois suscriptores Ya que bueno Pues prefiero tener Ya que va a ser un clan De suscriptores Un reino de suscriptores Prefiero Que antes de que venga Un chino Y me ponga Me puedo meter en tu clan En chino Y no le entienda Y se meta alguien Que no pueda poder entender Pues prefiero Que os metáis suscriptores Porque sé que va a haber Buen rollo Veis mis vídeos Y os puedo contar Cosas por los vídeos Esas cosas ¿Vale? Entonces me ponéis Que soy sub Haces que se meta un desconocido Que a lo mejor Pues no puedo ni comunicarme Con él A través de los vídeos Ni a lo mejor Ni siquiera habla mi idioma A lo mejor es un alemán Que se ha metido sin más ¿Vale? Pues ponedmelo Por sobre todo Porque voy a poner el reino En que para entrar Me lo tengáis que poner Competición ¿Vale? Creo que no Para que no sea un agente Yo que sé Reina Perfil del reino Ajustes Por petición ¿Vale? Lema del reino Ya veré lo que pongo Y mensaje de día también Vale Me tenéis que poner Por peticiones ¿Vale? Simplemente eso Y me ponéis Soy suscriptor Y yo os dejaré entrar ¿Vale? Me da igual Que tengáis nivel 4 Que nivel 20 ¿Vale? Aunque tengáis nivel 4 Podéis entrar Yo estoy empezando Entiendo que otros también ¿Vale? Entonces no os voy a pedir Que tengáis un nivel super alto O sea No me da falta que me digáis Es que soy nivel 4 nada más No pasa nada De verdad chicos Que yo lo entiendo Este vídeo está quedando larguísimo La madre que lo parió Madre mía Y ya no me enrollo más Que nos vemos en el reino Los 29 más rápidos Pues podán entrar ¿Vale? Luego aumentaré las plazas ¿Vale chicos? Y pues nada Que os espero Que esto es para divertirnos Espero que estén molando La serie de Rival Kingdom Si es así Rival Kingdom Que lo tengo que pronunciar bien Si no me equivoco Puede que Alguna vez pueda hacer Sorteo de códigos O alguna cosa así Tendré que hablarlo por ahí A ver si puedo Y tal Yo lo dejo ahí caer A ver si pasa o no Pero bueno pues Si os ha gustado el vídeo Agradecería mucho Que le des like ¿Vale? Que lo compartís Para que más gente Pues conociese el canal Conociese este juego estupendo Que va a salir ahora Y pues que la verdad Está muy muy chulo Y creo que Pues se merece una oportunidad ¿No? Que la gente lo juegue Y dé a lo bueno que es Y bueno pues Si no estáis suscritos Que os suscribáis Y nos vemos En mi reino chicos Adiós